Soy feliz, soy feliz en la Navidad Alegria quiero ver en la Navidad Soy feliz, soy feliz en la Navidad Alegria quiero ver en la Navidad El año va a terminar, en la fiesta hay que olvidar Porque en el mes de diciembre todo es felicidad En diciembre soy feliz, y en los otros meses más He dejado mi tristeza que alegre en la Navidad Soy feliz, soy feliz en la Navidad Alegria quiero ver en la Navidad Soy feliz, soy feliz en la Navidad Alegria quiero ver en la Navidad Ay que para mi ya no hay tristeza, todo es felicidad Soy feliz en la Navidad Ay que jingle bell, jingle bell, jingle all the way Soy feliz en la Navidad Mamá pone el arbolito que me da felicidad Soy feliz en la Navidad Soy feliz en la Navidad Si no me dan un trago, lloré, 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 lloré Y en estas fiestas, Zaperoco te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo ¡Oh, oh, 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 oh! Zaperoco te canta en esta Navidad Que tengas un nuevo año lleno de felicidad Se acerca un nuevo año, mi gente va a celebrar Con el corazón abierto, deseo, dicha y prosperidad Zaperoco te canta en esta Navidad Que tengas un nuevo año lleno de felicidad Faltan cinco malas, doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa, para abrazar a mis papás Zaperoco te canta en esta Navidad Que tengas un nuevo año lleno de felicidad Son mis mayores deseos que a todos quiero brindar Que tengas un nuevo año lleno de felicidad Con Zaperoco, señores, este año van a gozar Que tengas un nuevo año lleno de felicidad Zaperoco, la resistencia salchera de Callao Te deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo Que todos tus objetivos se logren y que disfruten tus sueños Zaperoco, ¡Dilo Jenny Peña! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!